¿Todavía le sigue gustando tanto la carne en el día? Ay, me asustó. Sí, ¿y eso por qué? Porque hay algunas cositas en la vida que todavía me dan como sustico. Sí, ¿y eso como qué? Como por ejemplo que una persona se desaparezca durante veintitantos años y después de la noche a la mañana suá que te vuelva a parecer como conejo y mago de la nada. Pues entonces fue el mismo sustico que yo sentí. ¿Ah, sí? ¿Y cuénteme quién lo invitó? Por ahí. No me vaya a decir que fue una palomita mensajera. Puede ser. Oiga, Nidia, yo necesito hablar con mi sombrero. Gustavo, es que... Es que hágase loco que ese tipo que viene ahí es una verdadera ladrilla. ¿Qué tal? Doña Nidia, cómle, ¿verdad? Necesito hablar con usted en privado. ¿Otro? Digo, mijito, ¿será qué tiene que ser ahora? Ahora. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Por Dios, caramba, ¿qué es esto? ¡Ay! Vaya a llamar mamarrachos a sus patas o a su patrón o al que se le dé la gana, pero aquí en mi casa me hace el favor y me respetan. Hágame el favor, Pedro, hágame el favor, usted también me respeta, ¿sí? Hágame el favor, hágame el favor. Esta, esta, esta cosa ya pasó de castaño oscuro, caramba. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, quítenle a ellos y no pasa bien para usted va a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Yo? Hágame el favor. Sí, señor Cortos, que algo le hacía falta a esta fiesta. Venga. Sáqueme, sáqueme de aquí a ver si es tan macho. A mí me invitó el novio de este matrimonio y solamente él me puede sacarnos un mamarracho y un besito. Ay, no, ay, no, no, no la princesita, ¿no? A ver, a ver, se las va a tener que ver con un peso pesado, ¿oyó? No, doctor Perafán, por Dios altísimo, estamos en su casa, no la vaya a parrar. Ah, esta es una deuda de honor, Pedro, y las deudas de honor se cobran con... ¡Tingre! A ver, a ver, a ver. ¡Déjelo, Pedro! ¡Déjalo! ¡Déjalo que venga, que aquí lo atendemos, atendemos a nuestra distinguida clientela. O sea, doctor Perafán, si hubiera sabido que el esterramiento era para esto, no lo hubiera entrenado en la verdad que había. Venga, vejo. El que se arrepiente es el que se arrepiente, ¿oyó? A ver, hágame el favor y le sostiene eso ahí. ¿Que a qué vamos a despachar a una señora que parece que tiene mucha urgencia de irse para la casa o para mejor lugar? Venga, doctor. Venga, doctor, por Dios altísimo, por Dios altísimo. ¡Pate de mí! ¡Pate de mí! ¡Pate los niños! ¡Pate de mí! ¡Eso, pastor! ¡Pate de mí! ¡Pate de mí! ¡Cállate! 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 Eh... ¿Qué quina, hermano? Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Uy, el mal... ¡Mamá! Nada, pero déjenme, déjenme, que yo puedo... Yo puedo estar... A ver, a ver, a ver... Tampoco está la taca... ¡Qué pena, pero tocaba! Él se lo buscó... Bueno, creo que todo tiene su final, ¿no? Sí, sí, con esta clase de espectáculos, no hay fiesta que aguante Además, esta gente no sabe acabar las cosas de otra forma A mí me pareció está divertido Sí, a mí también Además, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Idiosincrasia o no? Yo me voy ya... Nosotros también... ¿O tú te quieres quedar, César? No, 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 gracias... Mejores propuestas me han hecho... Vamos... Muy amables... Vean... Otra Paula... ¿Es su carterita? Gracias... Ay, madrina, vean... Muchas gracias por todo... Enrique, gracias por todo... Felicitaciones... A usted... Padrinoski... Bueno, lindo... Perdónen todo lo malo... Sigan... Eso me pasa por hacerle caso a ustedes... Si me hubiera casado en un pueblo y sin tanta gente lo hubiera pasado mucho mejor... Ay, mi amorcito, pero no fue así... Ahora lo único que nos queda es... Pues, calmarnos y aceptar... Enrique, por eso usted está como está... Por resignado y por no decir lo que piensa... Pero, mi amorcito... Dígame, a ver... ¿Qué nos ganamos diciendo lo que pensábamos? Y además la fiesta ya se acabó... Ya todo terminó... Sí, Yadira... Además, usted conoce a mi mamá y al doctor Perafán... De ese par se puede esperar cualquier cosa, ¿o no? Ay, mamá, pero es que no hay derecho... Ni que uno se casará todos los días de semana... Oiga... Si saben qué fue lo que más me gustó de todo... La buena que le dio el cucho Gaitán al cucho Perafán... Enrique, deje de decir bobada, ¿sí? Usted debería hacer lo mismo a ver si el cucho hoy se aprende a respetar... No, no, no... Otra pelea aquí no, por favor... ¿Sí o no, mona? Porque va musiquita, nos echamos el último bailoteo... ¡Mamá! ¿Sí se dio cuenta de las maravillas que hizo el imbécil de marido que tiene? Y todo por su culpa... ¿Yo? ¿Yo qué hice, mami? Ay, pues dejarlo que se emborrachara como una guapucha... Ay, no, señorita... Es que yo no me casé con un viejo... Para andarle cuidando lo que hace... En esta casa todos estamos muy grandecitos... Tenemos conciencia y sabemos lo que hacemos... Pero no vio lo que pasó con un padrastro de esos para qué enemigos... Sí, nena, yo sé... Pero espérese y verá que le voy a poner los puntos sobre la cieza... Ese gusarapo y si es necesario... Lo sacamos de la casa como a un chiro... Porque a una hija mía no le hacen esto, ¿no, señor? ¡Shh! ¿Qué pasó, papi? Que el doctor Perafán por fin se durmió... Ay, sí... Mucho quería quedarse dormido... Doña, ni idea... Quedarse dormido, pero pasé... ¿Y la doctora Paula dónde está? Ella se fue hace rato... ¿Qué? Chao, lindo... La primera te quedó divina... Y a este muchachón le quedó lindísimo... Chao, ni idea, que estés bien... Con luego, gracias por haber venido... Chao, amor... Chao... Gracias por todo... Ay, chao... Chao, ni idea... Corta, peines y un poquito... Bueno, señora Carita... Muchísimas gracias por haber venido... De verdad, muchas gracias... No se le olvide nuestro compromiso, ni idea... No se me va a olvidar... Felices sueños... Ni un detallito para usted... Buen detallito... Bueno... Que se sueñe con los angelitos... Gracias... Chao, pote... Chao, pote... ¿La señora de bueno ya se durmió? Ay, sí, Petercito... Menos mal, hermano... A ver si se le quita el mal genio... Antes de llegar al hotel... ¿Y qué, Kiki? Su merced... Muy nerviosín... Pues... ¿Qué le digo, Petercito? No tengo la menor idea, hermano... Porque estoy tan mamado... Que no sé qué decirle... Si el día estuvo bravo, ¿no? Ay, bravísimo... Oye, Peter... ¿Y usted al fin qué? ¿Pudo hablar con la doctora Paula? No, hermano... ¿Y sabe qué, compadre? De verdad... No quiero hablar de eso... Ah, bueno... Tranquilo, todo bien... No hablemos de eso, hermano... Fresco, que yo estoy con mi mamá... Qué desgracia es la mía... Todo el día pensando... ¿A qué hora llegaría ese momento... Para hablar con la doctora? ¿A qué hora llegaría ese momento... Para confrontarla y sacarme esta incertidumbre de una vez por todas... Pero no... Pedro el samaritano... Apagando incendios... Pedro el samaritano... Arreglando los problemas de todos... Menos, claro... Los de él... Qué va... Parece que el divino niño hoy sí me dejó solo y se fue de rumba... Y a todas estas... ¿Dónde estará mi doctorcita Paula? Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan... Pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina... Tramando no hay quien le gane, siempre se mete en problemas... Pero con su rapidez hasta la secama huela... Sonrisa de oreja, oreja...